La campaña para sacarme en esta casa está en marcha. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer con tu Joker? Ya dije. Porque estoy muy preocupada. Ya dije. He pensado en cómo se puede equilibrar el juego. Sería muy tonto a mi parte clavarme con una cosa. Para que se queden tranquilos. Y pues así es, amigos, cambian las reglas de eliminación. Ana Parra, pues, está siendo desterrada por la producción. Polio y Kim, pues, él supone van a quedar sentenciados. Así que, pues, a darle con la información. Es lo más importante, todo esto que les digo de las reglas de eliminación que se supone van a estar haciendo una excepción el día de hoy con lo que vamos a estar teniendo de Douglas y de Maki. No los van a eliminar, no los van a sancionar ni nada. Pero es un hecho que sí van a modificar ciertas reglas, pues, yo creo, de las parejas. Espero que todo eso sea, pues, para perjudicar a Maki y también a Julia y a Rafa. Se me hace que los van a estar separando. Yo creo que esto se refiere en el cambio en las reglas del juego, de la eliminación de la sentencia. De, pues, no me imagino a Douglas y Maki fuera porque, pues, el spoiler ya está bien confirmadote y, pues, no van a estar saliendo, obviamente, de la competencia. Ahora que, por otro lado, pues, tenemos todo esto de Ana Parra. De Ana Parra que, pues, dicen que hay injusticia. Yo siento que sí le están metiendo mucho el pie y, en general, no sé, a los colombianos. Se sintió también con Beta Mejía. Apoyaron casi, casi más a Rey Grupero que a Beta Mejía. La verdad es que Ana Parra, todo esto del destierro, o sea, me hace sentir como que no la quieren ahí en la producción. No sé por qué no la quieren como a Manelik. A Manelik la súper protegen. Volvieron a regresar en helicóptero. Y, de hecho, yo creo que ni salió. O sea, solo la metieron a una habitación distinta y ya luego le hicieron el cuento. Así que llegó un helicóptero y todo. Pero la verdad es que, pues, la producción siento que sí. Pues, tiene preferencias, ¿no? Y si no eres mexicano, pues, como que estás en el feo, ¿no? O si no tienes muchos seguidores. Ana Parra tiene seguidores, pero, pues, obviamente, Mane, Potro, tienen mucho más engage, tienen mucho más seguidores porque han estado en reality desde hace 10, 15 años. Entonces, pues, obviamente tienen un cayote. Y todo esto de la sentencia y de la eliminación del día de mañana nos lleva a pensar que Polo y Kim podrían estar siendo, obviamente, sentenciados, eliminados. Alcanzo a ver un spoiler por ahí que precisamente decía que ellos iban a salir eliminados. Hay que ver qué tan cierto o falso es eso porque lo publicó una cuenta ahí en Instagram. No me acuerdo cuál cuenta, pero sí lo estuvo compartiendo. Este, los 50 Kim y Polo. Sí, Kim y Polo eliminados. Ah, tu reality show punto TV. Estuvo compartiendo, obviamente, eso. Y, pues, todo eso nos lleva a pensar que, pues, sí, yo creo que sí iban a estar saliendo porque ya están confirmados. Entonces, pues, muchas personas sí estuvieron diciendo que, pues, sí podrá ser cierto. Otros tantos dijeron, no es cierto, es falso. Yo creo que sí iban a estar saliendo esta semana, el día de mañana. Vamos a esperar a ver qué sucede con Mackie y Douglas o si se trata de Julia y Rafa. Y todo esto de Ana Parra, pues, sí, a muchos los pone enojados o tristes porque, pues, es un hecho que siento que sí le ponen el pie y es importante por la final en vivo donde va a estar Ferdozada, Potro, Ana Parra, Gemelo, Castillo, Brandon y Lorenzo, ¿no? Donde Ana Parra es la única que le puede competir a Ferdozada, pero hasta ahorita va perdiendo en las encuestas. Así que, pues, gracias por ver mi video. Yo soy Rob, me despido. Quédense mucho. Bye, bye. No, no, no. Gracias. Gracias.